Este torneo es la sexta edición que venimos haciendo en esta categoría. Este año se jugó U13, U17 y Primera y participaron 29 equipos. Se jugaron durante tres días y bueno, ahora estamos jugando las finales. ¿Quiénes son los equipos que estuvieron participando en el torneo? Bueno, hay equipos de todos los puntos del país. Tenemos por ejemplo de Córdoba, Formosa, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa. Mendoza. Mendoza, equipos de Chile y la selección de Uruguay. ¿Cómo es el rendimiento de estos equipos a lo largo del torneo? Y hay variado, hay equipos que vienen a sumar experiencias y hay otros que vienen a prepararse para un torneo de más nivel. Y bueno, con el caso, por ejemplo, el caso de la selección de Uruguay que vino a prepararse para un sudamericano. No, no, este es un torneo, no pertenece a la federación, sino lo hacemos justamente como para sumar otra experiencia más o otra competencia más. Y si lo tenemos como fijo durante todos los años, repetimos siempre en agosto este torneo. La idea es que sea alguna vez dentro del calendario, ¿no? Tal cual, una vez al año ya está fijo siempre alrededor de agosto. Y en abril también hacemos otro igual, pero con categorías más 30 años, más 40, más 50 y más 60 años. ¿Solo o femenino? Nosotros cuando tenemos equipos de la misma provincia, primero los ubicamos en zonas diferentes para asegurarles que no van a jugar, por lo menos en la primera instancia, con los equipos que ya conocen. Entonces tienen la posibilidad de jugar con equipos que están a muchos kilómetros, que durante el año quizás no lo hacen. Y eso hace mucho para la suma experiencia. Además, como decía Vicky, de la competencia, hacemos un torneo de triples habilidades, que está incluido. Hacemos la fiesta del torneo para que tenga una parte de recreación que es en un boliche, donde es una fiesta privada. Y se alojan todos en hoteles nuestros, cosa que intercambia la experiencia con los distintos equipos. ¿Cómo ven el desarrollo del básquet femenino en Argentina? Difícil, pero de a poquito van mejorando algunas cosas, como es la Liga Nacional. Pero justamente una de las diferencias que nosotros siempre marcamos es que este torneo es para equipos que quizás no tengan la posibilidad de jugar una Liga Nacional. La verdad que tuvimos una final muy buena en U17, entre Española y Palomarés de Chile, Española es de Buenos Aires y Palomarés de Chile. Se definió por dos puntos, la tribuna explotó y la verdad que también intentamos eso, que más allá del básquet, también hace un lindo ambiente y que se siga promoviendo el deporte. ¿Mucho público vino? Sí, vino muchísimo público, tanto acompañante de los equipos, también hubo gente que me inscribía para las redes sociales para venir, así que la entrada es gratis y también queremos eso, que el básquet sea un deporte que siga creciendo en lo femenino. Algo que hacemos para promover el deporte y que siga creciendo, porque sobre todo las categorías más chiquitas nos gusta que, por lo general, a veces cuesta llegar hasta la selección o algo, entonces es una experiencia re linda viajar con tu equipo y poder compartir tanto el básquet y la convivencia con tus amigas. Sí, la verdad que es súper importante en la parte formativa también, que vengan y que tengan contacto con otros equipos de otras ciudades, de otros países, porque también te das cuenta a qué nivel estás vos y cómo podés mejorar. La verdad que eso es muy importante. Creo que, nada, sabíamos que la Suic 7 eran un equipo fuerte, pero metido intensidad y corriendo la gacha sabíamos que podíamos sacar grandes ventajas y con las grandes que teníamos abajo también lo podíamos hacer y lo pudimos hacer y contentas. ¿Y con qué otros equipos estuvieron jugando? Si me preguntás el nombre, no, con Jorge Newbery, no sé, después no me acuerdo el nombre. ¿Cómo viste el desempeño con los otros equipos? Partido, partido, fuimos mejorando y fuimos haciendo más cosas y creo que terminamos con los objetivos cumplidos que vinimos. Más que nada este partido era para ayudar a ellas, que está preparando un sudamericano, pero los objetivos que trajimos como grupo creo que los cumplimos. ¿Cuáles son los próximos objetivos que tienen ustedes como equipo? Nosotros estamos preparando lo que tendría que ser la mayor del año que viene y nada, seguimos sabiendo que con intensidad y corriendo la gacha, sacando las ventajas abajo, podemos lograr cosas y nada, vamos por eso. ¿Vos como deportista hace cuánto formás parte de la selección? De los 12 y tengo 19, hace unos cuantos años. ¿Y cuál es tu objetivo? Mi objetivo es poder jugar la mayor, poder disputar un campeonato de mayor y que nos vaya bien y quizás podio o algo, pero sí, es. ¿Es la primera vez que están acá en Carlos Paz en este torneo? Sí, la primera vez. Habíamos escuchado que había buen nivel y que iba a estar bueno, eso nos recibió a nosotros para la preparación. ¿Crees que van a poder venir a participar de nuevo el año que viene? Sí, supongo que sí, porque nos sirve de pila la intensidad que tienen acá en Argentina, las grandes y cosas que acá allá en Uruguay no hay, entonces nos sirve un montón, así que creo que sí.